hola nuevamente comunidad educativa y estudiante esperando que se encuentren bien vamos a iniciar el segundo vídeo de cómo grabar de cómo trabajar con la plataforma flipgrid para que tú me puedas hacer llegar las actividades en los comentarios lo que piensas acerca de las preguntas que se hacen en la guía esta vez lo voy a enseñar cómo lo hacemos desde el celular aquí tengo mi dispositivo conectado lo primero que te voy a explicar es que debes utilizar google play para descargar la aplicación que yo tengo previamente instalada aquí que es la aplicación flipgrid miren que el icono es exactamente igual que el que vemos directamente en la en la página web pero esta vez como la mayoría de los estudiantes tiene conexión a través de celulares entonces vamos a hacerlo a través de el celular para aquellos que no pueden no tienen portátil no hay problema vamos a hacerlo a través del celular lo primero pues ya tener instalado flipgrid no necesita ningún tipo de registro ya aquí en el celular con la aplicación vamos a dar clic vamos a abrir la aplicación vemos que aparece en la parte superior enter flip code si aparece en español es entrar el código flip el segundo aparece escanear el código qr o la tercera opción que es la parte donde ingresan los educadores a revisar y todo el proceso en la parte de abajo si de pronto has entrado alguna a tu salón con anterioridad te va a aparecer aquí los los salones que has visitado recientemente entonces lo primero que vamos a hacer aquí es entrar nuestro código flip que es el código flip es el código del salón es el código del salón si tú te encuentras en 9 a 10 a cualquiera que sea tu salón va a tener las mismas características por ejemplo vamos a escribir 9 a el grado el año y institución educativa publicar pasa la barrieta así como lo ves aquí 9 a 2020 y eps si fuera el grado 7 c sería 7 c 2020 y eps puede ser mayúscula minúscula no importa hacemos clic en la flechita para entrar mientras yo me voy buscando aquí una un documento de identificación de un estudiante de 9a para hacer el proceso ya hemos ingresado el documento de un estudiante de 9a si es tu celular puedes decirle que te recuerde si no ingresamos entonces haciendo clic en la flechita para poder tener acceso a nuestro a nuestro curso entonces miren lo que sucede aquí al igual que en la plataforma en la página web aparece nuestro grupo el nombre del docente que ha creado tenemos aquí en la parte superior haciendo tab los dos nuevos elementos que aparecen aquí que ha dejado el docente nuevo tiempo para todos es la primera actividad que hemos visto anteriormente donde debes compartir cómo ha sido este proceso este tiempo en casa con una anécdota graciosa si así lo deseas y qué es lo que más extrañas de la vida normal y del colegio aquí hay una respuesta que he escrito para orientar la actividad que deben realizar entonces si usted quiere la tab la puede mirar sin ningún problema puede mirar cuántos me gusta tiene cuánto fue su vida usted la escucha sin problemas cuántas vistas tiene y aquí usted me puede responder inmediatamente si usted quiere directamente aquí o voy a acertar aquí me devuelvo nuevamente ya mire qué es lo que el docente quiere en la pregunta la voy a responder entonces voy a hacer clic aquí en este icono bastante vistoso fondo blanco me va a preguntar al igual que en la página si quiero que flipgrid acceda al contenido multimedia necesito darle los permisos de cámara y de vídeo de audio para que pueda grabar mis mis respuestas entonces ya aquí tengo habilitado el celular para grabar mi respuesta en el botón que ustedes ven abajo está la cámara para hacer la respuesta voy a hacer un ejemplo muy rápido me dice que yo tengo minuto 30 para grabar el vídeo vamos a hacer una prueba hacemos tap aquí y automáticamente empieza a correr el tiempo de la respuesta hola cordial saludo este tiempo en casa ha sido bastante reconfortante con la familia ha sido un proceso bastante de llevar llevadero porque estamos trabajando desde casa estamos con familia pero bueno esperemos que todo salga bien cuando ya tengas tu vídeo listo puedes verlo puedes pausarlo y si quieres seguir grabando o puedes también darle aquí en play para mirar para que revises aquí él está en proceso de revisión a ver si ya está listo si ese corto que grabaste ese minuto y medio o menos de minuto y medio te gusta está bien de audio considera que es la respuesta que debes enviar entonces nuevamente hacemos clic aquí en la flecha de color verde o si quieres editarlo me pide también una selfie obviamente me voy a tomar aquí una selfie claro que sí allí tengo mi selfie y ahora la vamos a decorar miren todo lo que usted tiene para mirar en casa toda la cantidad de recursos que tiene son los mismos para revisar en casa desde la casa voy a ponerle aquí un pequeño astronauta porque estamos estamos volando lo podemos girar lo podemos ampliar estamos volando hacia otros nuevos mundos hacia otros nuevos horizontes puede también escribir un texto si lo desea pero eso lo va a hacer usted en casa con toda la facilidad con toda la tranquilidad que usted tenga para enviar esa esa actividad gafas en fin una cantidad de elementos que usted puede utilizar para decorar esa foto ya que tengo mi foto lista le voy a dar clic nuevamente aquí en la flecha y me va a decir con qué nombre quiero enviar esa respuesta aquí con el permiso de la estudiante voy a escribir con el perdón si está bien o si está mal escrito y si le quiero agregar un título a mi video después que haya terminado de agregar el título y mi nombre con que quiero que aparezca le voy a dar en enviar video en esta parte submit video felicitaciones aparece tu nombre y le dice que tu video está ya en la grilla al lado del profe yo puedo compartir mi video o lo puedo descargar para tenerlo allí como evidencia de que envié ese video si quieres no es necesario ni es obligatorio me devuelvo nuevamente haciendo tap aquí me devuelvo a la grilla y miren que ya aparece el video su video aparece aquí al lado desde el profe aquí cuando todos terminen de enviar van a aparecer 1 2 3 4 10 20 40 videos del grupo puedo revisarlo claro que sí cuantas vistas tengo el video que más vistas tenga y que más me gusta tenga lo podemos le vamos a dar un premio especial en la parte de abajo aparece inmediatamente un botón para enviarle una respuesta a este estudiante le damos tap aquí para adicionar una respuesta y entonces vamos a grabar para darle la respuesta al compañero si quiero hacer un comentario tengo también minuto 30 segundos le doy tap en la cámara y hola compañero me parece que tus respuestas son excelentes son excelentes son acertadas o de pronto no me parece tu respuesta me parece que lo que has dicho o cualquier comentario que tú consideres que pueda valorar que es la idea valorar el trabajo del otro compañero o aportar porque esto es se trata de aprender y seguir mejorando poco a poco con esta plataforma voy a pasar el video nuevamente puedo hacer la revisión si lo que dije está bien no es ofensivo para nadie hago clic en la flecha de color verde o lo puedo editar si quiere editarlo pero me parece que el video está bien aquí me tomo la selfie para la respuesta también listo vamos a decorar lo vamos a adornar excelente respuesta un emoji carita feliz o todo lo que tú quieras agregarle me doy en flecha verde siguiente y el nombre pues aquí debe aparecer el nombre de tu nombre que le diste la respuesta a ese compañero mi respuesta mi respuesta allí la tenemos para que el compañero la vea y le doy click en submit video enviar video si te aparece en español felicitaciones ya tu respuesta tu video está listo en la puedes descargarlo compartirlo o regresar nuevamente entonces me voy en la parte superior regreso nuevamente a la grilla y miren lo que sucede aquí en la parte superior me dice aparece una fotito muy pequeña me dice que este video ya tiene una respuesta lo mismo va a suceder cuando yo vea el video que tú me has enviado yo te voy a enviar respuesta y te voy a decir ya lo vi me parece bien tu respuesta me parece acertada o no me parece bien debes grabarla nuevamente no se escucha no se ve no hay suficiente luz así vamos a hacer con todas las actividades me voy nuevamente a la parte superior y escojo educación virtual y ti para poder grabar la respuesta a estos dos interrogantes que se encuentran aquí acerca de qué es la educación virtual y qué herramientas digitales o plataformas conoces desde las TIC para la educación virtual si quieres enviar la respuesta a estos dos interrogantes nuevamente inicias el proceso debes grabar un video en cada propuesta que te haga semanalmente entonces nuevamente hacemos tap aquí y hacemos el ejemplo el ejercicio de grabar aquí ya tienes tres minutos porque es un poco más amplia la respuesta que debes dar puede ser un ejemplo para mí la educación virtual consulte es la metodología que se utiliza de educación a distancia utilizando las TIC bueno ya tengo mi video grabado paso al siguiente punto lo miro lo escucho lo edito si es necesario lo vuelvo a grabar nuevamente paso a la siguiente proceso que es la selfie nuevamente el proceso de decorar paso al siguiente punto escribo escribo mi nombre para que el profe me identifique que yo fui quien envió la actividad y le doy clic en submit video en enviar video me aparece un mensaje de que felicitaciones se envió tu respuesta nuevamente también puedo descargarla y o puedo compartirla me regreso acá al grid ya veo que mi respuesta se encuentra en el grid aquí lista para que el profe la revise nuevamente te recuerdo no me debes enviar ninguna confirmación por correo electrónico ni por whatsapp a mí me llega un mensaje de notificación de que tú has grabado una respuesta ya es de mi parte de grabar enviarte los comentarios cuando hayas terminado en la parte de arriba puedes volver puedes salir y nuevamente regresas a la página principal de flipgrid acá el proceso es más fácil es más rápido a través de del celular y estás más familiarizado espero que te haya servido que me envíes la respuesta envíes las actividades no te quedes sin la nota comparte con tus compañeros con amigos colaborales porque es un aprendizaje colaborativo y nos vemos en una en un próximo vídeo en la próxima actividad de la semana siguiente resolviéndole todas las dudas que salgan al respecto quédate en casa hasta una próxima oportunidad hasta una próxima actividad hasta una próxima actividad